Buenas tardes. Antes quería comentar una cosa que me dijo el jefe de prensa Matías con respecto a una declaración que yo hice el fin de semana diciendo Godoy y que me faltó hacerlo completo con Godoy Cruz. Les pido disculpas a la gente, no a ese periodista que resalta una cosa que yo no tenía ni pensado ni con mala intención a la gente que se ha sentido pero al hincha, el periodista ese en absoluto porque hace una nota o un título que para mí es una tontería pero a la gente hincha de Godoy Cruz le pido disculpas porque la verdad no sabía absolutamente nada y uno cuando está después de un partido a veces le erran las palabras pero bueno si se han sentido ofendido la gente le pido disculpas. Me voy orgulloso de mi equipo, me voy muy orgulloso de mis jugadores porque lo que trabajan o lo que trabajamos en la semana. Pasó, hicimos unos 45 grandes minutos para mí, completamente de Godoy Cruz y bueno y después ya el segundo fue raro por toda la incidencia que hubo de las excursiones pero igual en la forma y lo que jugaron mis jugadores y a la intensidad y a las ganas y al juego que dejaba el terreno de juego, me voy orgulloso. No contento porque me gustaría haber ganado. Gabriel, Gustavo para el corte más. Noté que en el primer tiempo Godoy Cruz jugó muy bien y ya por el segundo del inicio lo noté un poquito más apagado. ¿Notaste lo mismo y si lo notaste así en qué notaste la diferencia entre el primer y segundo tiempo? No, no, no lo noté apagado en el segundo. El primer tiempo hizo un gran primer tiempo Godoy Cruz. No, el segundo no lo vi apagado pero sí adelanté a Gastón para buscar un poquito más las espaldas de los contenciones de ellos y posiblemente no hubo tanto juego como el primero pero yo quería que se juegue así porque necesitaba que al inicio lo haga Emanuel García y no tanto Gastón y por eso lo adelanté a él pero igual tampoco se pudo ganar esa espalda que yo quería y por eso después el cambio que se ganó un poquito más con Fernández que con Gastón. Por eso creo que en el segundo tiempo no tuvimos tanta posesión o tanto juego.